en la reunión. En nombre de la directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, la doctora Susana Cerrulla, quiero darles la bienvenida al webinar del día de hoy que se ha llamado Usos de la Telesalud para mejorar los resultados en salud materna, experiencias de Latinoamérica y del Caribe. Este webinar tiene por objetivo socializar con ustedes algunas experiencias que se están realizando en la región para mejorar la salud materna, algunas de ellas muy sencillas y al alcance de casi todos nuestros países y otras que son más elaboradas y que se están usando con bastante suceso. Permítanme decir que este webinar se realiza en el marco del acuerdo entre la Organización Panamericana de la Salud y Global Affairs Canada y en particular para las intervenciones que desde el Centro Latinoamericano de Perinatología estamos realizando en lugares seleccionados de Honduras y Perú. Asimismo, quiero agradecer a los panelistas que compartirán generosamente sus experiencias con todos nosotros, pero para ello permítanme presentar a la doctora María Celeste Sabiñano. Ella es jefa del Departamento de Telesalud e Innovación del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan Garrahan, de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La doctora Sabiñano es argentina, es médica especialista en pediatría y medicina interna pediátrica. Ayer le tocó votar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ella es pionera en el área de telesalud y en el año 2012 se unió a la oficina de comunicación a distancia del Hospital Garrahan, donde lidera la transformación y fortalecimiento de la red nacional de telesalud en pediatría que llega a todo el territorio nacional de la Argentina. La doctora Sabiñano fue clave para ampliar esa experiencia en pediatría a todos los campos de la salud, desde el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en donde entre los años 2020 y 2021 está ejerciendo como coordinadora nacional de telesalud. Actualmente ella es la jefa del Departamento de Telesalud e Innovación del Hospital Garrahan y es consultora internacional en telesalud y transformación digital en salud. Muchas gracias doctora Sabiñano por su tiempo y la sesión es tuya. Hasta luego. Bueno, muchas gracias Bremen por la presentación. Buenas tardes a todos. Realmente es un honor para mí acompañar en este webinar tan importante centrado en los usos de la telesalud para mejorar los resultados en salud materna. Bueno, como bien dijo Bremen, como profesional con más de una década inmersa en el campo de la telesalud, deseo primeramente brindar una perspectiva integral sobre la evolución y el impacto que esta modalidad de intervención en salud ha tenido en los últimos años, ¿no? Sin duda la telesalud ha atravesado una transformación, pasando de ser una prometedora intervención a convertirse ya en un pilar fundamental en la prestación de servicios de salud. Como lo evidenciamos claramente durante la pandemia por COVID-19, ¿no? Por ejemplo, las teleconsultas no solo pudieron garantizar la continuidad de los cuidados clínicos, sino que también permitió desempeñar un papel clave en cuestiones de capacitación continua del personal de la salud, como hacían también en la gestión y logística de la emergencia sanitaria, abarcando a los diferentes niveles de decisores en salud. En este contexto, la telesalud se revela como un medio efectivo para superar las barreras estructurales del campo de la salud, ¿sí? Estas barreras que incluyen principalmente el acceso geográfico, ya que permite llegar a las comunidades rurales o remotas donde el acceso presencial a los servicios de salud puede estar muy limitado. También a abordar las barreras económicas al reducir costos asociados con el transporte, también costos vinculados al tiempo que se pierde durante los desplazamientos para recibir alguna atención de profesionales o no profesionales de la salud. También nos permite enfrentarnos a la escasez de profesionales y especialmente de los profesionales especializados posibilitándose por medio de la atención a distancia. Asimismo, la telesalud ayuda a superar limitaciones en la capacidad de los efectores de salud, aliviando así, lo vimos también en pandemia, la sobredemanda mediante una gestión remota de casos menos urgentes y complejos, liberando así recursos para situaciones más críticas. Así que este camino nos ha revelado la capacidad de la telesalud para fortalecer la colaboración y mejorar la articulación entre todos los trabajadores de la salud de los diferentes niveles de atención, destacándose también su rol fundamental en el primer nivel para una gestión más oportuna de la salud de las comunidades. Además, también nos podemos, no podemos pasar por alto el potencial que tiene en empoderar a las personas mediante el uso de diferentes herramientas digitales hoy disponibles que fomentan el autocuidado fundamental en los temas de salud materna, como también para las personas que cursan enfermedades no transmisibles, como algunos de los ejemplos. Así que en resumen, hoy la telesalud no sólo representa una puerta abierta hacia la equidad, el acceso y la accesibilidad, sino que además nos ofrece soluciones innovadoras que generan un impacto positivo y tangible ya en la calidad de la salud de las personas. Así que en los próximos minutos exploraremos tres ejemplos concretos de usos de la telesalud enfocados en la salud materna en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, a través de las valiosas experiencias de nuestros distinguidos panelistas. A su vez también invito al auditorio a unirse activamente mediante el chat de preguntas y respuestas, que lo pueden ver debajo en su barra del sistema de videoconferencias y para que juntos podamos ir construyendo un entendimiento más profundo a lo largo de este webinar. Quiero recordarle a los expositores que respeten los tiempos estipulados para poder cumplir con todo el cronograma del webinar. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la bienvenida a la doctora Ariadna Capasso. Ariadna, ¿estás allí? La doctora Ariadna Capasso es la directora de investigación y evaluación de Health Resources in Action de Boston, Estados Unidos, y nos presentará los resultados del estudio mapeo sobre el uso de estrategias digitales y de telesalud para ampliar el acceso a los servicios de salud materna durante la pandemia de COVID-19 en países seleccionados de las Américas. Doctora Capasso, la escuchamos atentamente. Gracias, Celeste. Doctora Susana Cerrulla, ¿quiere tener la palabra? Bueno, voy a avanzar con mi presentación, entonces. Gracias. Cualquier cosa, doctora Cerrulla, me puede interrumpir. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Hola, Ariadna y todos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y perdón, porque estoy conectada en dos reuniones a la misma vez, pero no quería dejar de entrar y felicitarlas por esa reunión, por la importancia, el ejemplo, la potencialidad de este trabajo. Así que muchas gracias por darme la oportunidad, Ariadna y Breme y Meli, por esa por esa participación, que no es más do que felicitarlos y agradecerles todo el trabajo bonito, importante, trascendental que hacen ahí. Ojalá nosotros, más que Ariadna ha presentado el trabajo, seamos capaces de publicarlo otras veces y hacer con que otros países tengan la buena práctica. Muchas gracias y les deseo una excelente reunión. Muchas gracias, doctora Cerrulla. Ahora sí, Ariadna. Perfecto, gracias. Bueno, como comentaba la doctora Sabiniano, voy a presentar este mapeo, brevemente, este mapeo regional sobre telesalud en el ámbito de la salud materna. Perdón. No fui yo sola para nada que hice este trabajo. Quería tomar el tiempo para agradecer a todos los colegas y todas las colegas de la parte que apoyaron con la revisión técnica, compensar el proyecto y también con todas las personas en las oficinas de la OPS en los países, en los ministerios o secretarías de salud en los diversos países que apoyaron con la diseminación de la encuesta, aquellas personas que fueron entrevistadas, que brindaron su tiempo para dar información, etcétera, y también las personas que completaron la encuesta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Este realmente fue un trabajo de grupo, un trabajo de equipo. Y, bueno, también agradecer a Global Affairs Canada, que financió parte del trabajo. ¿Cuáles fueron los objetivos de este emprendimiento? Bueno, se buscó ampliamente fortalecerlas, o contar con información para fortalecer las redes integradas de prestación de servicios de atención primaria, en particular de la salud materna. Como mencionó la doctora Sabiniano, la pandemia de COVID realmente dio como un impulso, creó una necesidad, digamos, imperante de comenzar a usar estas tecnologías de la información y la comunicación para llegar a las mujeres embarazadas y otras personas gestantes con información clave cuando no se podía llegar a ellas, ¿no?, a raíz de la pandemia. Entonces, este estudio fue realizado un poco después del comienzo de la pandemia y sus objetivos fueron entender cuál fue el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la salud materna, como describir el panorama, digamos, regional, identificar algunos de esos factores asociados al uso de estas tecnologías en el campo específico de la salud materna y comprender un poco más cuál había sido el impacto de la pandemia por COVID en el impulso o no de esas tecnologías. Este fue un estudio mixto de métodos mixtos, incluyó una encuesta en línea que se diseminó a instituciones públicas que brindaban atención prenatal, se diseminó en inglés y en castellano entre abril de 2029 y septiembre del año 2022 en los países de Argentina, Bolivia, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú y se complementó con entrevistas en profundidad a tanto a personas que estaban en los ministerios, en las secretarías de salud a cargo de ya sea salud materna o de telesalud o en los casos donde identificábamos prácticas prometedoras a nivel de un establecimiento o a nivel de una red de salud, también entrevistamos a personas a cargo de implementar esas prácticas prometedoras ya a nivel más local. ¿Qué fue lo que encontramos en el estudio? Bueno, tuvimos 1.877 respuestas, la encuesta fue a nivel de los establecimientos de salud, entonces hay 1.877 establecimientos de salud representados, en cuanto de aquellos 1.877 el 82% dijo usar algún tipo de tecnología de información y comunicación en salud materna, o sea que un porcentaje bastante alto, entendiendo como una utilización de tecnología de la información y la comunicación algo bastante amplio que podía ser del uso de teléfonos, a contar con historias clínicas electrónicas, a hacer consultas entre proveedores, etcétera, o sea que se entendió esto como una definición bastante amplia de cualquier uso de las tecnologías de la información y la comunicación para brindar o ya sea acceder a información en salud o brindar algún tipo de servicio. vimos bastantes diferencias entre países en cuanto al porcentaje de utilización de TICs yendo de la República Dominicana, con 64% de instituciones diciendo usar algún tipo de tecnología de información y comunicación, al 96% en Perú. ¿Cuáles fueron los servicios que se brindaron utilizando las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, el servicio más comúnmente brindado fue asesoramiento en planificación familiar o consejería en planificación familiar, en el 64% de las instituciones. También vemos asesoramiento de lactancia materna y controles prenatales de rutina. Quería comentar el tema, no hay demasiadas diferencias en los países en cuanto al uso de las TICs para asesoramiento de planificación familiar, lactancia materna, controles prenatales, pero sí vemos que si bien un 9% de las instituciones utilizaron las TICs para dar asesoramiento para la interrupción voluntaria del embarazo, hay grandes diferencias entre países debido al estatus no legal o no de este servicio. Y aquí vemos que una gran diferencia que va desde Argentina con 36% de las instituciones utilizando TICs para dar asesoramiento para la interrupción voluntaria del embarazo y Colombia con 30%, a Honduras que tenía 0% de instituciones utilizando TICs para este fin. ¿Qué tipo de TIC se fue utilizada? Bueno, la verdad es que el teléfono de lejos fue lo que más se usó, el teléfono móvil primariamente en un 82% de los casos. Esto incluye tanto llamadas directas como el uso de llamadas a través de aplicativos como WhatsApp, Telegram, etc. Entonces de lejos el teléfono fue lo que más se usó, seguido por videollamadas, habilitación de líneas telefónicas, historias clínicas electrónicas, etc., pero en un porcentaje bastante menor. ¿Cuál fue la respuesta al COVID-19 o cuál fue la respuesta de las instituciones frente al COVID-19? Bueno, vemos que realmente la COVID-19 impulsó el uso de las TIC. 39% de las instituciones dijeron haber utilizado tecnologías de la información y comunicación más que antes de la pandemia, y el 20% dijo haber utilizado tecnologías de la información de comunicación, claro, siempre en el marco de la salud materna, por primera vez a raíz de la pandemia. Y esto incluyó respuestas como orgánicas que surgían de los mismos proveedores de salud, como es el caso de este ejemplo de un hospital público de Argentina, que dice las obstétricas, al tener disponible la historia clínica perinatal, empezaron a hacer teleconsultas embarazadas. Entonces eso surge como un impulso, digamos, a nivel del equipo de salud, incluso individual, para poder comunicarse con las mujeres frente a las barreras creadas por la pandemia, a estructuras, digamos, más o iniciativas más a nivel nacional, organizadas por los gobiernos, organizadas de forma más estructurada, como es este ejemplo del Ministerio de Salud de Paraguay, donde dice la pandemia nos obligó a generar mecanismos para permitir a los usuarios ponerse en contacto con el sistema, e ilustran la habilitación de dos líneas telefónicas para dar consejería en cuanto a COVID-19 y salud materna y neonatal. Bueno, por acá dejo, gracias. Muy bien, Ariadna, muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a continuar con el doctor Luis Mesa Santibáñez, médico ginecólogo, jefe de investigación del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. El doctor nos presentará un modelo mixto de atención prenatal implementado por el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. Bienvenido, doctor Mesa Santibáñez. Ok, muy bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación para realizar esta conferencia de la experiencia que tuvimos nosotros en la aplicación de la telemedicina, más aún en esta etapa de pandemia. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo que permitió desarrollar todo un cambio institucional. Aprovechando de la pandemia, nos permitió desarrollar muchas actividades que no realizamos normalmente en la atención prenatal. Realmente nos concentramos en la parte clínica de las complicaciones del embarazo y detección de complicaciones en las gestantes, pero no desarrollamos todo el programa educativo que siempre se acompaña con un programa de atención prenatal. Fíjense, nosotros acá en el Instituto Nacional Materno Perinatal, lo que es referente a telemedicina, trabajamos ya desde el año 2007. A nivel Perú hemos sido de la institución pionera en TeleSalud en el Perú y desarrollamos todo lo que era referente a telemedicina, telecapacitación, telegestión. Y tal fue el desarrollo que poco a poco comenzamos a crear sedes en las regiones, provincias, regiones acá en el Perú y llegamos hasta tener 20 sedes de trabajo diario con ellos conectados. Quiero que vean el escenario que tuvimos que enfrentarnos cuando vino el problema del COVID en el Perú. Nosotros recordamos un domingo a las 8 o 9 de la noche que sale el presidente el 15 de marzo de 2020 y dice que entramos en una cuarentena estricta y da disposición de que la población esté en casa y solamente los profesionales de salud y algunas áreas comienzan y pueden estar realizando sus labores. Inmediatamente se creó todo un desabastecimiento de atenciones. Recién el instituto saca una página, los teléfonos, los médicos que pueden contestar, pero ya la institución comienza a trabajar sacando resoluciones, por ejemplo, la del 22 de abril, cómo se ve la guía técnica de atención de la paciente con COVID. Pero lo más interesante, todo el equipo, la dirección de ginecostiticia, neonatología, comenzaron a trabajar cómo debemos atender en esta situación a los pacientes, ya que no contábamos con teleconsultas, no contábamos con, preguntábamos con telesalud, pero no lo contábamos para atención directa a pacientes, sino de institución a institución. Y se tuvo que elaborar todo un plan para atender esas teleconsultas y proyectarnos a cómo vamos a regresar a la parte presencial. Tal es así que empezamos simplemente por normas nacionales, empezamos con una teleorientación, ya al mes dijimos, no, al mes ya estamos atendiendo teleconsultas en neonatología, en ginecostiticia, en especialidades médicas. Ya para julio, ya nos proyectamos y empezamos a hacer la atención presencial de los pacientes. Y fíjense que comenzamos a ordenarnos a toda la forma como equipo, como servicio de los médicos que están trabajando virtual, para que puedan dar toda la atención a la gran demanda que teníamos. Todo nuestro sistema fue vía teléfonos celulares, y teléfonos celulares no de la institución, sino de cada personal que trabajaba en la institución y de los propios pacientes. Entonces, en este escenario de la pandemia, la consulta virtual vía telefónica fue integrada por el Instituto Materno Parental para el seguimiento de pacientes que tenían previamente un control prenatal presencial en nuestra institución. Teníamos una gran base de datos con todos los teléfonos y todo. Pero muchos de esos teléfonos no eran de ellos, sino era del esposo, o era del trabajo, o era del familiar cercano. Como objetivo general, desarrollar un modelo alternativo de atención prenatal que incluya menor número de citas presenciales, complementadas con citas virtuales, a partir de julio del año 2020. Objetos secundarios, objetivos secundarios, desarrollar un aplicativo móvil conectado en tiempo real a la historia clínica electrónica, en el cual nosotros le damos un poder al usuario, el cual ya sabe si realmente lo estamos atendiendo correctamente, sí o no. Evaluación de la aceptariedad y certificación del usuario interno y externo. Fíjense, empezamos este modelo alternativo de citas virtuales y citas presenciales, y para eso tenemos que tener un equipo de médicos químicos, tetras, informáticos, para trabajar en conjunto. La integración de la atención prenatal, como el trabajo presencial de médicos en presencial con los médicos virtuales, y luego el planteamiento de las investigaciones, la construcción de la historia clínica electrónica. Fíjense, nosotros aprovechamos la oportunidad en este nuevo desarrollo a desarrollar el modelo de la pirámide invertida, en el cual nos concentramos mayormente en las primeras consultas prenatales, para ir a detectar alteraciones, malformaciones o complicaciones del embarazo en forma temprana y oportuna, y no el clásico sistema que concentra las atenciones prenatales en los últimos meses de embarazo, en el cual no nos ayuda mucho en el manejo de las complicaciones de las pacientes. Fíjense, tuvimos que desarrollar todo un programa bastante minucioso y qué acciones debía realizar el médico que esté en parte virtual y coordinadamente con el médico que está en fase presencial. Y establecimos citas interesantes y trazadoras. Tal es así, por ejemplo, cuando venía el paciente entre la quinta y décima semana, hacíamos cita virtual, nos hacíamos la historia clínica electrónica, sacábamos todos los antecedentes y alguna información más que ya nos podría dar y todo lo retrataba en la historia clínica electrónica. Y generarnos todo para que la cita en la semana 11 y 14 le hagan su ecografía, le hagan todos sus análisis, le hagan la evaluación y registren todas sus atenciones y vean de las ITS. Luego este paciente pasa la semana 15 y 19 a una cita virtual donde el médico virtual tiene toda la información, le lee los resultados, le explica los resultados y la recomendación de que se tiene que dar y prepara todo para la cita, las 20 a 24 que va a ser presencial, todas las órdenes, laboratoria, ecografía, análisis, sus pruebas para detección de diabetes gestacional, etc. Paciente viene, se le toma toda la prueba, se le evalúa y sale de alta ya con su cita para entre 20 y 35, 25 y 31 semanas donde el médico recibe todos los resultados, hace el seguimiento y da las recomendaciones pertinentes. En esta oportunidad casi son dos citas virtuales en esta etapa y la prepara para la cita, la 32, 34 que es virtual donde entra nuevamente la ecografía para ver si ya cómo está el desarrollo del leo, la ocasión de placenta, patologías, etc. y luego pasa a una cita virtual para determinar cómo va a ser su parte y lo demás y tiene una última cita en la semana 37 presencial y definiría cómo se atender. Todo esto en forma coordinada con todos. De tal manera que nuestra captación de los pacientes era a través simplemente de un teléfono WhatsApp donde se registraba a la paciente e inmediatamente se le devolvía una serie de preguntas que eran para formar y llenar su historia clínica y determinar si la paciente tenía sí o no tenía sí, si era pagante o no era pagante y si tenía sí o no era referida o no. Hacían la parte administrativa rápidamente y máximo en 48 horas si esa paciente ya tenía su cita en teleconsulta. Previamente, vivía un informe con un equipo de coordinador que recababa toda la información para manejarlo. Fíjense, y así la citan la cita presencial. Y esto nos permitió desarrollar todo un programa educativo para que la paciente tenga con noción de planificación formalidad de las ITS entre las psicoprofilas de estimulación prenatal, cuidados de la alimentación, etc. Y cada vez que venía el paciente hacíamos toda la atención, consulta, ecografía, análisis, interconsultas, insulenía, aprovechábamos todo. Nos permitió ordenarnos cómo programar un asesorio, manejar a la paciente con patología y paciente que se tenían que internar de una forma bastante ordenada. Paciente que viene aproximadamente en 100 minutos pasada a todo un circuito y todo era una secuencia que estaban trabajados y el desarrollo de un aplicativo móvil. Esto, cuando empezamos, simplemente empezamos con un programa Excel, con Excel Dinámico, con el Drive, etc., porque inmediatamente se empezó a trabajar. Nosotros teníamos una plataforma para historia clínica, pero no la habíamos desarrollado solamente para emergencia. Y empezamos a desarrollarla completamente. El desarrollo de la historia clínica electrónica lo hicimos casi un mes y medio, terminamos completamente la historia clínica y nos permitió ir a pensar en un aplicativo móvil. Esta tecnología fue diseñada desarrollada por los médicos gíneos, tétricos y ingenieros informáticos basándose en el modelo mixto de la atención prenatal con comentarios continuos de los pacientes. Y sacamos dos aplicativos, uno para el paciente y el otro para el personal médico y las coordinadoras que eran enfermeras y obstetricas para ver cómo se está haciendo el seguimiento de los pacientes. Este aplicativo nos permitía a nosotros, para el paciente, sabía cuándo está en su cita, sabía qué análisis estamos haciendo, sabía si estamos cumpliendo o no lo programado con ella, le daban los signos de alerta del embarazo, los signos de alerta del COVID, acá aparecía la cita pendiente que tenía y si alguna cosa importante, tenía ella en su mano su propia historia clínica y lo más interesante es que ella aplicaba un botón y si salía verde significa que estamos cumpliendo todo lo que se tiene con la paciente, si sale ámbar hay resultados que no están llegando y si sale rojo algo que no estamos haciendo correctamente no hay un pedido o no hay interconsulta respondida lo cual nos pone en alerta que tenemos que cumplir eso. Este sistema también nos permitió evaluar la aceptabilidad por los pacientes. El aplicativo se los enseñamos, les demostraron cómo se utilizaban, muchos de ellos dijeron que basta con una enseñanza y ya comenzan a usarlo, lo usan frecuentemente, hasta a veces a través de aplicativo hacían preguntas a su coordinadora y dan para su atención. También se vio que algunos pacientes sí requerían apoyo para aprender a manejar el aplicativo y también tuvimos que evaluar ese aplicativo la forma de atención de la teleconsulta, la atención virtual y presencial a los proveedores, qué tanto les parecía, qué tanto le era el aplicativo, el seguimiento, el hecho de que un médico sea médico tratante durante todo el proceso de embarazo y la adherencia de este paciente fue bastante interesante. Las consultas llegamos a atender hasta 1.400.000 consultas por mes en la parte prenatal, luego se integró neonatología, luego se integró todas las otras especialidades y comenzó toda una atención. Entonces, con esto nos permitió alcanzar desarrollo del aplicativo, desarrollo de historia clínica, mantener contacto con los pacientes y atenderlos y detectarlos con las comunicaciones. Nos permitió publicaciones, ganamos también premios, tercer puesto por el modelo que teníamos con la comunidad andina de la región. En conclusión, el nuevo modelo de atención prenatal ha sido implementado en el instituto para reducir la exposición de la gestante y personal de salud frente al COVID y usa como herramienta importante la teleconsulta con sistemas de clínica electrónica. La calidad de los procedimientos internos se ha mejor evidentemente en aportamiento del tiempo, ahorra de recursos y satisfacción del cliente externo e interno. El Instituto Materno sigue modelos de la pandemia invertida en el control prenatal siguiendo los alineamientos internacionales y basados en evidencia y el aplicativo móvil es una herramienta que permite la participación activa de la paciente en su adecuado control prenatal y tiene gran aceptabilidad entre las gestantes. Gracias por la oportunidad de presentar este modelo que ya lo estamos integrando también con el primer nivel de atención. Gracias, doctor Luis Mesa Santibáñez. La verdad que impresionante todo lo que ha mostrado en su presentación. Para continuar y ser respetuosos con el tiempo, vamos a pasar a la tercera expositora y luego sí comenzaremos con preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida a la doctora María Fernanda Escobar del Departamento de Telemedicina de la Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia. La doctora expondrá una estrategia acerca del uso de la telesalud para resolver emergencias obstétricas en poblaciones rurales en el Departamento de Cauca, Colombia. Doctora Escobar, la escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchas? Perfectamente, doctora, sí. Gracias, listo. En alas del tiempo voy a moverme. Hay solo un error, esto no es en el Departamento del Cauca, sino más lo que hemos hecho ya en territorio colombiano y en el Valle del Cauca. Entonces, pues, para entrar en tema, digamos que todos sabemos y las estrategias para poner fin a la mortalidad evitable y prevenible a nivel global están definidas, pero nos encontrábamos especialmente en la pandemia, no solamente en el incremento de la razón de mortalidad materna perinatal y la razón de mortalidad materna extrema que lo mide en mi país de una manera muy crítica, relacionado no solamente con el problema que teníamos en el acceso, en el efecto directo de la enfermedad, sino en que el equipo médico de los hospitales, sobre todo más pequeños, se volcó específicamente a tratar una sola enfermedad. y cuando usted revisa la evidencia frente a qué vamos a hacer con cada uno de las condicionantes o los condicionantes que están relacionados con la reducción, pues yo no puedo tener una receta de cocina para el país y esto es muy importante porque lo que yo les voy a contar tiene que adaptarse a cada uno de los territorios en caso de que pudiera llegar a ser digamos reproducible, escalable y sostenible. Entonces, en el mismo país pues tenemos en Colombia somos un país de 55 millones de habitantes que tenemos muchas colombias en una sola Colombia y que los resultados en términos de la razón de mortalidad materna que ya se reflejan en este informe publicado el año pasado de la interagencial más grande muestra cómo no hemos avanzado hacia dónde debemos ir y aunque después del 2020 y el 2021 que fue nuestro pico más crítico hemos logrado bajar el alcance del objetivo de desarrollo sostenible no se va a dar de la información global somado al hecho de que la mortalidad materna es un evento con una profunda inequidad no es lo mismo la razón de mortalidad es donde el índice de desarrollo humano es más alto y el acceso es más oportuno a las condiciones por ejemplo de sitios donde tenemos razones de mortalidad materna iguales a África subsahariana es parte de lo que el gobierno ya ha hecho y esto hace parte de un plan de aceleración de reducción de mortalidad materna es que nosotros sabemos dónde podrían estar las distancias para salvar las pacientes aún provenientes en emergencias obstétricas de diferentes partes del país y ahí nace una estrategia que se llama hospital padrino yo soy ginecóloga intensivista y en este momento la unidad de telemedicina ya no se llama así se llama una unidad de salud global porque nosotros nos hemos movido a un digamos a un concepto mucho más amplio de tener un solo servicio de telemedicina realmente lo que hace y lo que busca todo el sistema de la telesalud en el mundo son modelos de equidad de la estrategia se llama hospital padrino y lo que pretende y esto nace porque yo trabajo en una institución de nivel 4 que ha sido altamente reconocida en mi país donde tenemos una unidad de cuidado intensiva en este momento de 39 camas donde se concentra en la morbilidad materna extrema pero las pacientes llegan a fallecer a la puerta y en medio de la pandemia esto sí que se dio de una manera muy compleja lo que nos pasó a nosotros es que un año antes de que llegara la pandemia empezamos con esto porque seguíamos viendo y tuvimos una situación muy crítica de una materna que muere en presencia de sus 7 niños en la puerta de la fundación entonces ahí nosotros decimos no podemos seguir teniendo una super unidad de cuidado intensivo con un super hospital y una universidad que nos respalda pero estamos trabajando por fuera de darle la oportunidad a quienes más lo necesitan y ahí migramos a un modelo que se llama un esquema de trabajo colaborativo que vuelvo y les digo empieza un año antes de la pandemia nosotros empezamos a trabajar y a movernos en esto y en donde el objetivo del proyecto es que nosotros con un hospital público o privado de alta complejidad acompañamos y soportamos hospitales más pequeños en todo el territorio y en esa en esa oportunidad de poder apoyar el nombre se llama como bien lo dice padrino es un hospital grande y nosotros apadrinamos abrazamos y acompañamos hospitales más pequeños y a raíz de toda esta experiencia de la consolidación inclusive yo tengo que estudiar en esta universidad un máster en innovación social porque esto en realidad es un modelo de innovación social en salud porque si bien nosotros vamos a los hospitales los conocemos entendemos su realidad entendemos lo que a ellos les pasa pues muchas de esas pacientes no van a alcanzar a llegar a un hospital como el nuestro porque en este momento pueden estar en el norte de la Guajira en donde pues realmente lo que hacemos es poder capacitarlos fortalecer la red y trasladarlas por mar tierra aire por todos los medios que ustedes se puedan imaginar a colocarlas en los sitios donde mejor se puedan atender entonces el principio rector del hospital padrino es un modelo de equidad con acceso oportuno a las condiciones de salud pero además el problema más grande que tiene probablemente nuestro territorio es también esa inequidad en el conocimiento hay unas universidades muy bien estructuradas y hay otras no tanto y sobre todo Colombia es un país que ha recibido la migración de una manera muy importante y no todos los médicos conocen las mismas políticas nacionales por ejemplo entonces la estrategia tiene dos componentes un componente de educación donde nosotros migramos al territorio y el fortalecimiento de estas redes interconectadas a través de un modelo de telesalud y no funciona el uno sin el otro es decir nosotros tenemos que ir y conocer y eso nos ha permitido acercarnos a la realidad de lo que realmente sucede en nuestro país vamos por tierra por aire llegamos en nuestras labas por ejemplo por ríos estos son caminos de cinco y seis horas para llegar a los hospitales y en los hospitales como modelos de educación de baja fidelidad acercamos el conocimiento a lo que necesitan cada uno de los actores del sistema y después de eso si generamos el modelo que es un modelo de telesalud sea nosotros tenemos un modelo de telemedicina en Colombia muy bien estructurado en la ley pero es difícil de acceder a los hospitales son interconsultas formales a través de la telemedicina o mostramos y nos hemos migrado a un modelo de teleasistencia usando whatsapp donde eso también está permitido en la ley colombiana pero obviamente no se cobra a raíz de ese proyecto nosotros hicimos un primer acercamiento empezó ya en el año de 2018 como les dije antes de la pandemia donde logramos conectar a 14 municipios que estaban desde población indígena rural dispersa de muy difícil acceso hasta los hospitales que generaron una red consolidada de trabajo y a partir del año 2019 no tuvimos ningún caso de muerte materna y nos permitió trabajar con la comunidad y eso nos permitió publicar la experiencia que es nuestro sistema de monitoreo y seguimiento en el año 2020 y 2022 en revistas de muy alto impacto a partir de allí y basado en el incremento severo de la mortalidad materna en el país la estrategia migra del departamento del Cauca al Valle del Cauca y en este momento nosotros tenemos 190 hospitales en la región pacífico y 22 hospitales más en diferentes territorios del país hemos hasta el mes de agosto y esto está por actualizarse lo actualizamos ahora a la finalización del año más de 8123 personas hemos educado tenemos ya diferentes líneas trabajamos en proyectos muy grandes de ACV neonatología pediatría salud mental y hemos atendido una cantidad muy importante de pacientes de las cuales en este momento estamos alrededor de los 3800 gestantes en condiciones críticas basados en nuestro sistema de morbilidad materna extrema y en el departamento donde emigramos con un proyecto a acompañar las 42 primeras IPS en un modelo mucho más organizado son instituciones prestadoras de salud logramos en el departamento del Valle del Cauca bajar de 78 por 100 mil que fue nuestro pico más alto a 12 por 100 mil de manera sostenida aún en este año esto permite crear una red interconectada que mejora las condiciones de atención derivar mejor las pacientes a los sistemas de alta complejidad y hacer un proceso de estandarización del conocimiento que hoy finalmente ha logrado ya lograr impactar la reducción de la mortalidad perinatal e ingresar en estas redes interconectadas otros modelos de innovación social como estos CIPAP porque nosotros no tenemos estas condiciones esto ha hecho que desde el año pasado entremos desde el 2022 entremos a ser parte de la política pública del país y en el ítem 4 el plan de aceleración de reducción de mortalidad materna nosotros nuestra experiencia la estamos trasladando a muchos territorios y no me quiero adelantar pero en los primeros 16 territorios intervenidos hemos logrado cambiar el comportamiento de la mortalidad materna por emergencia obstétrica y empezar a tener un declive progresivo que ha hecho que hoy se extienda a todo el país estos son mis hijos siempre termino con la foto de los niños porque finalmente la recuperación de las maternas en condiciones graves usando tecnología pues afecta a todo un país y creo que responsabilidad de todos muchas gracias muchísimas gracias doctora Escobar bueno gracias a los tres expositores les pido si pueden abrir las cámaras los tres bueno tenemos muchas preguntas en el chat además de felicitaciones para personalmente para cada uno de los de ustedes y en general así que voy a tratar de resumir algunas de las preguntas les solicito si pueden ir abriendo sus micrófonos para responder voy a hacer preguntas para para todos en primer lugar nos están consultando cuáles fueron los retos más significativos que enfrentaron para implementar estas experiencias cuáles los factores que facilitaron las mismas quien desea responder en primer lugar María Fernanda Escobar la escuchamos no yo creo que hay un componente que no mencioné y que fue muy importante poder acelerar este proyecto y es el trabajo con el gobierno digamos que la estrategia hospital padrino solo puede funcionar en el marco de alinearse uno con el gobierno y con las políticas regionales que se están haciendo creo que eso ha sido definitivo para para el éxito que se ha podido alcanzar y creo que el mayor reto para todos es cuánto nos cuesta innovar y especialmente en salud materna es como como que siempre hemos hecho esto aquí pero el cambio es en la innovación y el reto de innovar y el cambio en el comportamiento humano hacia la innovación creo que es el reto que todavía tenemos por cumplir por supuesto doctora Escobar comparto su afirmación Ariadna doctor Santibáñez sí Ariadna en cuanto al mapeo una de las cosas más importantes uno de los factores más importantes para facilitar la implementación justamente de nuevas experiencias realmente fue el rol crítico del estado tener un estado presente en dos ejes uno en cuanto a inversión en la infraestructura digital para asegurar que cada ciudadano o ciudadana en todas las regiones cada uno de nuestros países es muy muy diverso entonces en todas las regiones de cada uno de nuestros países tenga acceso a banda ancha a internet creo que había una pregunta relacionada a eso cómo hacer cuando no hay acceso entonces la inversión constante del estado para ir ampliando esa infraestructura digital es importantísima para poder empezar siquiera a utilizar tecnologías de la información y la comunicación y el otro eje también es enfocado en el estado y es tener un sistema público de salud robusto donde haya recursos humanos capacitados que puedan brindar ese servicio que tengan tiempo para aprender una nueva tecnología y brindar ese servicio que tengan los conocimientos para brindar atención de calidad un sistema público de salud robusto que brinde servicios gratuitos que sean accesibles y a todos y a todas así que esa fue una de las conclusiones clave del mapeo gracias doctor acá pasó doctor mesa santibáñez muy bien fíjense cuando nosotros empezamos este reto empezando la pandemia y cerraron los consultorios no solamente nosotros sino todos los hospitales y todos solamente se atienden por emergencia nos generó todo un vacío de qué está pasando cuando el paciente que son complicados o los niños de alto riesgo que tenemos que hacer seguimiento la emergencia se comenzó a llenar los pacientes se autorreferían inmediatamente acá y lo problemático que tenían no había una historia clínica electrónica que nos podíamos comunicar desde la casa con los médicos acá al hospital directamente entonces empezamos a crear todo eso empezamos también como le dije a cambiar el modelo de atención fue una oportunidad y empezamos también a cambiar ese modelo de atención y hacerlo más eficiente que antes de la pandemia que lo teníamos entonces decíamos frente a una nada que teníamos empecemos a construir algo que sea sólido que nos permita todo un desarrollo en un futuro y eso nos permitió contar con un sistema que llamamos el CISGALEN es un producto de desarrollo con USAID que tiene más de 15 años en el Perú pero no le da mucha importancia y sobre la base de este sistema creamos la historia clínica electrónica la cinta que teníamos en emergencia la potenciamos no solamente para la atención prenatal para la neonatología ahora lo tenemos para todas las especialidades y ya lo tenemos también para los pisos de hospitalización la otra cosa interesante si bien teníamos una base de datos comenzamos a aprender que el registro era muy importante del base del número del paciente no del familiar del amigo del puesto donde vi cercano sino directamente para comunicarnos con ellos ok la otra cosa importante fue que el Perú comenzó a cambiar sus normas telesalud se empoderó en el 17 2017 pero en este la pandemia se potenció tremendamente y comenzaron a dar dispositivos que regularon correctamente lo que era la teleorientación la teleconsulta la teleinterconsulta lograron que a través de la teleorientación y telemonitorio podemos hacer entrega y medicamentos este cambio de la necesidad también nos permitió que nuestros recursos humanos los médicos que salieron que tenían poco interés por la tecnología aprendieron de la tecnología y ahora están súper contentos ahora están recordando que todos informáticos están felices porque más fácil su atención que la atención para los pacientes entonces y la otra cosa importante fue la respuesta de la población a ese modelo les pareció interesante una muy buena adherencia los médicos se identificaron con sus pacientes sus coordinadores se identificaron por los problemas que sufrían sus pacientes hay una comunicación fluida y nosotros también tal vez una cosa interesante es que logramos que el médico virtual asuma la responsabilidad de una gestante durante todo su proceso hasta el momento que tenga el paro pendientes ambos de que todos hablan correctamente el cambio de la atención potenciar nuestro sistema de detección temprana de complicaciones nos está permitiendo que este modelo sea más eficiente que el modelo antiguo que teníamos muchísimas gracias gracias doctor bueno las preguntas que siguen en el chat algunas son siguen estando vinculadas a cómo podemos trabajar esta gestión del cambio para que haya menos resistencias todavía de algunos trabajadores de la salud y me gustaría que alguno de ustedes pueda compartir alguna de las lecciones aprendidas más fuertes en el proceso de estas implementaciones yo creo que nosotros damos por hecho que el conocimiento sea para el control predatal que el conocimiento sea para la emergencia obstétrica para la guía de la anticoncepción está dado nosotros damos por hecho muchas veces que tenemos un proceso formativo adecuado yo creo que ahí hace parte del gran cambio que tenemos y usted no puede enseñar lo que no hace y no hace bien pero usted no puede enseñar lo que no está adecuadamente estandarizado para hacer nosotros que trabajamos con otros hospitales en esta red gigantesca que tenemos hoy en día creo que tenemos la necesidad primero de tener muy claro que se hace en casa bien hecho para poder hacerlo creo que ese ha sido como uno de los grandes cambios a los que nos hemos visto enfrentados y lo segundo y lo que diría es sobre ahí hay una pregunta relacionada con eso cuando usted inicia el proceso pues no puede parar entonces pues hay que pensar en aplicaciones hay que pensar en plataformas mucho más estandarizadas en el uso de la inteligencia artificial llámelo como usted quiera pero si necesitamos tomar una decisión consciente frente a las enormes necesidades y retos que tenemos y al uso necesariamente de la tecnología a pesar de la resistencia en procesos de cambio absolutamente de acuerdo como han mencionado la importancia de un estado presente de la generación de políticas públicas que promuevan este modelo de intervención de servicios en salud Ariadna Capazo doctor Luis Mesa Santibáñez en el sentido de lecciones aprendidas o una visión hacia futuro quieren realizar algún otro aporte a ver respecto como se dice de la lección aprendida tal vez nosotros a nuestros recursos humanos decíamos no van a cambiar no van a querer entrar en tecnologías y de verdad aprendieron muy bien lo desarrollaron vinieron a conversar cómo podemos mejorar a los sistemas que estamos haciendo y se incorporaron en esa atención entraron en ese mundo digital que antes no tenía un temor entraron en el mundo digital muchos de nuestros procesos se han aliviado ahora con todo eso tanto es así ahora que estamos menos papel excelente estamos todos muy bien eso de menos papel nuestro desarrollo futuro es si este modelo que hemos desarrollado va a ser para todos los hospitales referenciales la respuesta es si está desarrollado para eso pero estamos pensando cómo nos integramos porque en el Perú hay un sistema que llamamos Guaguaret que es el sistema del primer nivel que también se están tratando de manera de interesar cómo conectarnos con ellos para ser solamente una red única lamentablemente acá en el país todavía tenemos problemas que el primer nivel para pasar a un segundo nivel de atención hay problemas de coordinación que lo aceptan o no lo aceptan pensamos que si integramos estos sistemas nos va a permitir una comunicación más fluida y lo más importante vamos a tener los datos inmediatamente sin estar esperando papelitos o que no hayan las cosas ahí y la otra cosa importante que hemos aprendido con estos modelos la adherencia y respuesta de la población de las usuarias están muy atentas a las indicaciones que damos ejemplo antes cuando decíamos psicoproficacia de estimulación prenatal en prenatal presencial 10% 15% de pacientes en esta etapa virtual tuvimos casi el 60% de todas las que se controlaban tenemos que aperturar tres citas tres reuniones en la mañana tres en la tarde directo para su casa y la gente feliz con estos programas que llegamos directamente a su atención muchísimas gracias doctor doctora Capasso para una conclusión si yo tenía un par de conclusiones una es que creo que definitivamente como la pandemia si alentó la adopción de tecnologías de la información y comunicación ahora en los lugares donde ya existían procesos algún tipo de proceso en marcha donde se usaban las tecnologías donde ya existía algún tipo de plataforma o algún tipo de servicio aunque no fuera exactamente el que se fue a desarrollar después ahí fue donde más arrancó y más se multiplicó y se aceleró el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o sea fue mucho más fácil empezar a innovar cuando ya sobre algo preexistente eso fue uno como el caso Argentina Perú son dos países donde ya había algo bastante preexistente Colombia también por el otro lado lo bueno es que como vimos el teléfono que es un algo ubicuo prácticamente fue lo que más se utilizó entonces como el ejemplo también que mostró el doctor Mesa Santibani entonces creo que no se requiere al menos al comienzo una equipos demasiado sofisticados o una gran inversión en plataformas sofisticadas al menos al comienzo para iniciar estos procesos lo cual lo hace más sostenible más fácil de replicar por supuesto no es el caso de todas las experiencias pero algunas sí se pueden o muchas sí se pueden hacer con pocos recursos y con equipos que ya están disponibles y bueno para terminar por mi parte lo otro que quería poner es la importancia del marco normativo habilitante creo que muchos países desarrollaron rápidamente nuevas políticas en 2020 2021 para habilitar al proveedor a proveer ese servicio para que sean reconocidas para que se reembolsaran los servicios para que sean reconocidas la productividad del proveedor que brindaba teleconsultas etcétera entonces eso también fue muy importante para poder dar recetas a distancia etcétera entonces todo ese marco normativo fue muy importante para la continuidad de estas experiencias claro que sí así que Ariadna Capazo muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres expositores y también a todos aquellos que han participado activamente en el chat estamos ya para el cierre de este webinar pero bueno quiero destacar estos últimos desafíos que todavía tenemos en lo que es el campo de la telesalud y que tiene que ver con lo que han marcado los expertos en poder definir políticas públicas que acompañen también la sistematización de los procesos el poder tener la disponibilidad de una capacitación oportuna a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que brindan servicios de telesalud también contar con marcos normativos adecuados y éticos por supuesto y mirando hacia el futuro lógicamente nos encontramos ante la perspectiva de una telesalud que sigue evolucionando y va a seguir evolucionando por lo cual es prioritario seguir respaldándola y haciéndola cada vez más sostenible para fortalecer los sistemas de salud en su conjunto y adecuados estos servicios a las realidades de cada uno de los países así que en este cierre quiero agradecer a nuestros expositores tan valiosos por compartir sus experiencias sus conocimientos agradecer nuevamente el apoyo de Global Affairs Canada por supuesto al CLAC SMR de OPS OMS por propiciar estas iniciativas y fundamentalmente a todos ustedes por su amable participación la salud es un derecho universal y todos nosotros somos agentes de cambio para la construcción de un mundo más saludable así que gracias por esta inspiradora jornada y espero que pronto nos volvamos a reunir para presentar más estudios y experiencias que tengan que ver con el campo de la telesalud y la transformación digital muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas gracias a todos gracias por la invitación gracias a todos y a todas chau chau gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.